Hola, ¿cómo están? Buen día Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Paula Para los que no me conocen de Uruguay Ya estoy viendo en Estados Unidos Llegó el día de irme a Uruguay Bueno, todavía no llego Faltan un par de horas En 12 horas salgo para el aeropuerto Estoy muy contenta Estoy muy emocionada No sé qué me va a esperar En este viaje porque, como ya les dije en vlogs Anteriores, son tres aviones Los que me tengo que tomar Para llegar a Montevideo Pero bueno Vamos de Raleigh a Washington D.C. De Washington D.C. a Panamá Y de Panamá A Montevideo Supuestamente llego a Montevideo A la medianoche Y de ahí me voy al hotel Porque me voy a quedar en Montevideo Hasta el viernes y el viernes recién voy a ir a mi familia Aunque a mí perdió de ver el jueves A Montevideo, así que nada Estoy muy emocionada Muy contenta, no lo puedo creer O sea, no caigo No caigo, como siempre no caigo Que voy a estar en Montevideo En Uruguay En Unas horas Así que nada Nos vemos Como eso de las 3 de la mañana Cuando esté saliendo por el aeropuerto Pero primero me voy a tomar un shot De estos De Que compro en En Whole Foods Que miren Son estos Y son súper ricos Miren, acá ya tengo Pronta Mi valija de mano Y mi mochila La valija grande está en el cuarto Así que nada Acá está Ramona Estoy lista ya para irme Bueno, ya estoy acá en Washington D.C. Estoy re cansada anoche No dormí nada Y creo que duermo una hora nada más Y No, ahora son como las 7 y media Y a las 10 sale el vuelo para Panamá Tengo hambre Pero no quiero agumar Porque siento que me va a caer todo mal Estoy muy nerviosa No tengo los tickets para Panamá Y para Montevideo Porque en Raleigh no me valieron No sé por qué Y no hay nadie tipo de copa Entonces No sé qué va a pasar Pero bueno Voy a esperar a que haya alguien En En el gate Que no sé cómo se dice en español Para preguntar Y para ver si me dan mis tickets De acá a Panamá Y después de Panamá A Montevideo Y estoy acá en un lugar Que se llama tipo Orgón O algo así Que dan comida Y está re lindo Mirá Está todo como que Súper lindo Y en el medio está la comida Ahora voy a ir a ver Qué tienen Si tienen algo así Tipo livianito Voy a comer algo Miren Yo me agarré un pancito Con manteca Para desayunar Frutita Y un jugo de naranja Dentro de los compartimientos Superiores Y su artículo personal Debajo del asiento Prensa ¿Ustedes se llaman? Sí Ocupad Le van a estar conmigo Un poco ¿Qué es lo que te hagas? ¿No? No Un poco de helanguera No ¿Tú te hagas un poco de helanguera ¿Cómo te hagas un poco de helanguera? ¿Concaro? ¿Verdad 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 ? ¿Verdad ¿Verdad No No Estaba esperando la valija No llore Como se ve que no me está esperando No le di nada, no me emocioné ni nada Pero El vuelo estuvo bueno No le di nada No le di nada No le di nada No le di nada